Viviendo en el puerto Al libre mercado El precio que corra Se va apoderando De carnes tortillas De días tachadas Y el contra el sinismo La patria se defiende Y para nosotros La patria se ve muy bien Y te estás a esperar Que en la izquierda Ponga las cosas En su lugar La patria se ve muy bien 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 Si después obtendré la libertad Carcelero aunque no creas Amo más a estas cadenas que abrí Cuando miro el horizonte Soy culpable de esperar la libertad Amo más a estas cadenas Si te vas de San Miguel Nunca podrás regresar a ver La destrucción de tu hogar Y el hierro que alimentó tu canción No entenderás como seré Entre el barullo y la sombra Te olvidarás como fue la destrucción El metal Cada vez que mi iglesia serás Tu vida será solo la tierra Te olvidarás como fue la destrucción de tu hogar Te olvidarás como fue la destrucción de tu hogar No entenderás como fue la destrucción de tu hogar Era destrucción de tu hogar Nemo más Tú ve la destrucción de tu hogar Incluso Imagen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando arriaba mi pasado Te camino a la frontera No aprendiste nada Y la soledad Tu visión no sirve en esta altura Tu perdón está de sobra Tu pelaje no está hecho Para el vértigo y la altura Y la soledad 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 ¡Suscríbete al canal!